¡Sácame, sácame, que esto es una llamada. Soy un alcance. A mí no me llames, porque yo no quiero jugar con loٍ. Buena Аlco. Tú estás como un alcance. Tú estás como un alcance. Tú estás como un alcance. Como un alcance, como un alcance. Tú estás como un alcance. Tú estás como un alcance. Tú estás como un alcance. Como un alcance. Como un alcance. Tú estás como un alcance. Todo el lado me aparece. Dime que tú te pones. Música Que estás comiendo meses. Por eso yo no te toco. y en tu fondo hay una mata que te le comí a los cocos por el puerto de tus géneros y sabes que te conozco que estás a ti va a mandar usted se comió los mocos porque habla toda la verdad tú monta una gente con cocos yo he hecho lo que te comenta pero me acarte el barato que ahora tengo puertas te he pegado que te compre que te puta suerte te he caído yo eres una mala del diablo que no a tu papá respeta así que no me metas a cuento con tu carita de santa tú eres madre en nacimiento yo perdí con mis palabras sonre por ti concierto sonre por ti concierto si tienes mala suerte pa romper un espejo con la feura tú estás como un alcater como un alcater tú estás como un alcater como un alcater tú estás como un alcater como un alcater como un alcater loca vete para allá yo no marco contigo a los camperos ni te callando nadie de mi coro contigo quiere no a y como diablos si tú estás donde tenga la carga llena el carro y por colmo de gracia, tu suena en todos lados y de mala manera, cada vez que yo te veo tu lo que me causa es pena, de que tu te ha quemado me acabas con todo el mundo, ahora nadie te quiere dar tú estés media ahí loca, que yo no me vengo con locas tú me pongo al cártel, muévase de ahí vaya a diem tú estás como un alcance tú estás como un alcance tú estás como un alcance como un alcance tú estás como un alcance tú estás como un alcance tú estás como un alcance como un alcance como un alcance Marito Arcatel, lo que es que yo te llevo en mi casa con las tutas es pollería, desde Borda Santa Marta me gusta los ciguerones, gente de nadie como él me gusta los chas y chequees, la cabaña y los cabares yo quiero coro con tu coro, en esto yo soy solo tú eres una rabatola, ellos soy tipo Coca-Cola Marita Arcatel, tú sabes en el hotel a Coca-Cola con Oca, yo no quiero y Alcatel ya te salgo con Cesarillo, Vigiliana en este lado Oye, Alcatel, a mí no vencen en tu teca Y no me dejo tono, no te voy a fundir a teca Si tú quieres saber, porque el Cora no te acepta Porque tú no tienes cual, tú me vas a poner a comer Si tú no te quiero tocar, dale a mi botón de play Vamos a guírate una foto, va a subirla a mi high five Vamos a tirarla, como que el chico te jajó Pero tú eres tan fea que el antivirus te rechazó Tú sabes, el coreback, la gallina Siri Ya, tú sabes que es lo que es Robert Tico, el implicado, el Tarcha, maldición DJ Laga, métele mano Pero no a la loca Ya, tú estás clara, ¿verdad? No, colega, ni aunque tú viajes Tú vas a meter mano conmigo Déjame de ahí ¡Giblen! ¡Giblen! ¡Misérame!